Promociones y representaciones artísticas a turno Con fuerza Imparable Y entre cortados suspiro, suspiro, suspiro queriéndote hablar Y si en tu mano llevarás mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoré Cuando vine al mundo, yo nací llorando Ay, Dios desde entonces, vivo llorando, vivo llorando Soy como el de leyendo volando, que va volando Por un desierto, por un desierto Buscando viento, buscando viento, no te lo caso Buscando dicha, buscando dicha, encontré el dolor Por eso y más, te quiero amor Porque le devolviste las ganas de latir a mi corazón Por eso y más, te quiero amor Porque tú no eres lo que esperaba Eres mucho, mucho mejor Por eso y más, te quiero amor Porque le enseñaste a mi vida un sentido y una razón Para seguir caminando Y esa razón, eres tú y solo tu amor Por eso y más, yo te respiro Y te siento aquí dentro en cada latido Porque quiero siempre estar junto a ti Y entonces, es que me pierden todos los sentidos Por eso y más Y entonces, es que me pierden todos los sentidos Y entonces, es que me pierden todos los sentidos